¡Ahhh! ¡Ahhh! Lloras, mientes y chupillas prometiéndome que haya quien va a vivir ¡Ahhh! Juegas, lichas, cambias, estrategias cada vez que vives que nos consigues avanzar ¡Ahhh! 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 Reina de corazones, viste el rey de canciones y de vaciones Reina de corazones, no seas el futuro ¡Vamos y llámate! 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 ¡Vamos y llámate!